Este aterrador animalito que salió a flote, aparentemente a mirar a estos pescadores, en realidad está respirando luego de aguantar 6 minutos bajo el agua, su tiempo promedio. Se trata de un dugongo, un pacífico sirenio que es totalmente vegetariano, ya que se alimenta únicamente de algas. Llega a alcanzar los 3 metros de longitud y suele ser confundido con el manatí, porque son muy parecidos, por lo que para darte cuenta de que se trata de un dugongo, tendrías que observarle la cola, ya que este lo tiene en forma de aleta, como el de una ballena.